¿Qué tal? Gusto saludarlos. Regresamos a la realidad de las labores cotidianas. Después de comer y beber en exceso, enviar abrazos virtuales y saturar las redes con cadenas de mensajes con la consigna. Envía todos tus contactos y quiero el mío de regreso. Como todos los años, la mayoría sufre la culpa por excederse en la comida. Corren al gimnasio, buscan el producto milagro para bajar de peso rápidamente. Cuidado, puede condenar anfetaminas. Bajan de peso rápido, pero luego viene el rebote. Ganan más de lo perdido. Es como el dinero plástico. Gastar es fácil, pagar es lo difícil. Primero agradezcan por tener alimento que llevarse a la boca. La culpa dispara el cortisol, la hormona del estrés y aumentan de peso. No quieran soluciones mágicas o fantasiosas. Mantenerse en su peso consiste en beber dos litros de agua, no ingerir refrescos, alimentarse de manera saludable, pequeñas porciones incluyendo frutas y verduras. Cinco veces al día. Hacer ejercicio y descansar ocho horas. Dormir menos, engorda. Otro protocolo muy recurrente es formular una lista de propósitos que la mayoría coincide. Dejar de fumar, de beber alcohol, hacer ejercicio, ponerse a dieta, ahorrar, pagar las deudas, no perder tanto tiempo en las redes sociales, aprender inglés, cerrar ciclos, cómo terminar la tesis, firmar el divorcio o cambiar de trabajo. Sería bueno incluir en sus propósitos acudir a terapia para resolver sus conflictos. Resulta una buena inversión. En enero los gimnasios hacen su agosto. Pagan por todo el año y en unos meses la mayoría abandona su propósito. Entiendo. Es difícil romper los viejos hábitos. La costumbre es ley y muchos de los propósitos se convierten en fracasos. Rompe la resistencia al cambio. En 21 días lo logras. Después será más fácil enfocarte en un objetivo a corto plazo. Busca la motivación. ¿Cómo te verías con unos kilos de menos? Cuando dejes de fumar, sin beber refrescos y alcohol, mejora tu salud y hasta recupera la autoestima. Te dejo algunas recomendaciones para alcanzar los propósitos. Pregúntate, ¿qué quieres lograr? Sé realista. No te pongas metas radicales. No quieres bajar de peso con el cirujano. Podrías quedar atrapado a la compulsión por las cirugías plásticas. Les comparto una serie de frases de la sabiduría popular. Ocúpate. No te preocupes. No llores antes de que te peguen. Si no te involucras, no te quejes. El amor y la tos no pueden ocultarse. De cualquier manera, enamórate. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Si quieres miel, no, patí en la colmena. Cuando el orgullo camina adelante, la vergüenza y el daño van detrás. Si quieres ser feliz un día, emborráchate. Tres días, cásate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, planta un jardín. Cada problema es una lección. Si no la aprendes, te golpeará la espalda. Cuida la alimentación. No hagas ricos a los que fabrican medicinas. No gastes en vitaminas. Come frutas y verduras. El pesimista está siempre solo. Al optimista le bastan dos para ser grupo. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Finalmente, no robes. El gobierno odia la competencia. Que otro de tus propósitos sea hablar bien de lo bueno que tiene nuestro país. Da tristeza leer y escuchar tan malos comentarios de los miles de muertos, de la violencia, la corrupción, el narcotráfico. Este año tendremos elecciones y la guerra entre partidos será brutal. Con la consigna que el fin justifica a los medios. El miedo será la mejor estrategia de campaña. Los partidos buscarán el poder. Ofrecen lo que luego no cumplen. No esperen milagros. Milagros, los ciudadanos tenemos que involucrarnos en cambiar este bello país. Recuperar la paz que la ambición nos ha robado. Como dijo Karl Popper, la clase política suele estar por debajo de la media intelectual y moral de su sociedad. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.